¿Qué pasa, chavos? La noche del día número 5, creo Y vamos a dejar a esta vigilando Como de costumbre Como desde ayer, desde el día anterior Un montón de armas ¿Nos hemos dejado piezas de armas? Un montón de armas Ah, no, claro, se refiere Las armas se refieren a los casquillos, tío Podríamos ir a la escuela bombardeada Creo que aquí tenemos comida Pero Pero, 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 pero Quiero salvar a la tiba Quiero intentarlo, al menos Es posible que me arrepienta Es posible que me arrepienta Porque este tío no es ningún luchador Entonces, hay que darle dos navajazos ¿Qué me cuentas? ¿Quiénes son estos? Igor, tú ve arriba y al tejado ¿Qué me estás contando, Roman? ¿Dónde estás metido, Roman? Hola Eh, tú Debería haber bastante para los dos No te preocupes Ah, bueno, vale Es buena gente Es buena gente Vale, vale, vale Ha cambiado, ha cambiado Vale, espera No le voy ni a No voy a ni estar cerca, ¿vale? No le voy a molestar Si puedo evitarlo No me fío un pelo de estos, ¿vale? No me fío un puto pelo Que van armados hasta los dientes O sea, que como que paso bastante Voy a llevarme esto Para vosotros las armas No os preocupéis Tengo el cuchillo Podría ir en plan Lo guarro E ir matándolos uno a uno No sé si podría No sé si me... Oh, mira, carne No sé si me daría... O sea, si puedo matarlos De un cuchillazo Me refiero No puedo subir arriba No me gusta, tío No me gusta que esto cambie tanto Porque no sé por dónde Me pueden salir No sé por dónde Me pueden salir estos pavos Recordemos El a ciego día de la iglesia, ¿vale? Cuando casi me matan a Marco Que parecía buena gente El cabrón, pero... Casi me... Uh, ¿ya has dejado todo esto, pavo? ¿Qué andas? ¿Qué andas? Vale, lo que realmente quiero Es verdura, ¿vale? O sea, que esto ahora mismo Me da un poco lo mismo Este tío hace como que busca Pero no está cogiendo nada, ¿sabes? Vale, si hay alguien ahí dentro Él lo mataría Ah, no, pero no va para acá No viene para acá A ver, ¿va a salir? Míralo, es que tiene cara buena gente este, ¿eh? Míralo Vale, no hay nadie Vale, voy a pillar eso Así lo quitamos de en medio ¿Dónde vas ahora? ¿Sigue para adelante? Sí Y le queda solo esta zona O sea que... Él verá Vale, uno más de materiales Vale, vamos a pasar Porque pasó hasta de cruzármelo, ¿sabes? O sea, pasó hasta de cruzármelo Vamos a ir al piso de arriba Que este tío está en el tejado O sea que... No debería molestarnos Ni molestarnos Vale, un folleto Lo de peligro No tocar la munición sin detonar Que podría volar Y demás, y demás, y demás Y tal, y tal, y cual Vamos a ver qué tenemos por aquí Estaría guay que nos viniesen los vecinos aquellos A darnos verdura, tío Como la última vez Sería la leche Esto vamos a pasar Necesitamos materiales Pero más que materiales Necesitamos comer Así que... Espero encontrar una de verdura, tío Joder, no voy a encontrar una de verdura En serio Tenemos todavía la zona de abajo Esto podemos abrirlo Otro, mira Otro de estos Perfecto Debería quitar esto Pero me da un poco de miedo Hacer ruido, ¿sabes? Porque nunca sé por dónde salen, ¿sabes? Es un poco... Es un poco raro Vale, ya está Ahora se va corriendo Es que... ¿Veis? O sea, esto no... No, no ¿Por qué viene corriendo? Es que... Uf Qué puto miedo, tío Claro, he escuchado los ruidos Y habrá venido corriendo Pero es que, claro Que está permitido Y que no está permitido ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Cómo bajo aquí? Ah, por aquí, por aquí, por aquí No juegues conmigo No estoy jugando con nadie, coño Dejarme en paz, cojones Estoy aquí rumiando lo poco que hay Vale, aquí abajo no hay nadie Bien Vale, dos de estos Me caben Me los voy a llevar de momento, ¿vale? Tenemos la cama Que la cama suele haber cositas ricas Aunque sea medicina A ver Ahora aquí estamos jodidos Como vengan a por nosotros Nos matan ¡Hostias! Esto me cabe ¿Qué dejo? Voy a dejar estos dos Uf Y más pastillas, ¿eh? Más pastillas, tío Vamos a ir así Tenemos esta zona Esta Y esta Y esta Nos queda tiempo, ¿eh? Nos queda tiempo Y no vamos a encontrar una mierda de verdura, tío Aquí creo que había armas la última vez que vine Pero claro, como esto todo cambia, ya sabéis Puede que ahora hubiese verduras Mira, perfecto Vamos llenitos hasta arriba Ahora me da miedo quitar esto Porque ya habéis visto los nerviosos que se han puesto Cuando han escuchado ruidos Así que no me hace ninguna puta gracia Pero bueno, vamos a intentarlo Espero que no pase nadie por aquí Ve lo que tarda este No se les escucha ahora mismo O sea, no se ve ningún Ningún circulillo rojo Lo cual no me genera ninguna confianza También os digo Pero bueno Uf Qué mal rollo Oh, otra lata Madre mía Y más agua Otra latita por aquí Esto nos puede sacar del apuro, ¿eh? Ahora mismo Mmm, qué pena Vale, podemos marcharnos Vamos a ir andando, ¿vale? Nada de correr Nos vamos a ir andando Tranquilamente Sin llamar la atención Sin tocar los huevos Podríamos ir arriba Dudo que haya verdura arriba Pero vamos a intentarlo Vamos a... Ven aquí, ven aquí Dudo que haya verdura Pero bueno Yo qué sé Vamos a intentarlo Que no se diga Se han pirado, ¿verdad? Se han pirado Sí, se han pirado Se han pirado en medio de la noche Qué raro O sea, no que se piden Si no... Es raro que pase eso Que se vayan de repente Hostia Han sonado... Vale, no hay nada aquí Han sonado ametralladoras No sé, seguro que lo han comentado Pero como no estaba atento Como no estaba atento Pues no me habré enterado O no lo habré visto Bueno, vale, bien Vamos llenitos No hay verduras Pero estamos de puta madre ¿Vale? O sea, venimos llenitos Tampoco de materiales Que también necesitamos Pero bueno Traemos cositas importantes ¿Vale? Traemos medicamentos Para poder darle a Franco Cuando venga Que tardará un par de días todavía Seguramente Tengo los medicamentos No quiere saber lo que ha costado Uf, perfecto Mira, eh Buenos Vendas Y malos Que los tengo allí todavía Me los he dejado allí Papá, has vuelto Tú puedes ir a dormir Algo enferma todavía He visto lo valiente que eres Normal Ya soy casi mayor Casi mayor Vale De hecho De hecho Bueno, vamos a jugar con ella Venga, un poquito A las palmitas Venga Día número 6 El día 5 vino Franco No vino ayer realmente Sí Vino ayer Y esto sigue bajando Me cago en Venga A ver Hay que mirar la La radio Que lo podemos mirar Con la Con la niña Tenemos que mejorar esto Tenemos que empezar a ahorrar Para Para Ahí lo diré Para la estufa Y demás Tiene mucha hambre Tiene hambre Y tiene hambre Que raro Porque este tiene mucha hambre Y los demás No Jijiji 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 Ven aquí A escuchar las noticias Anda A ver que dicen del frío Deben ser despejados Y cálidos Vale, tío Mientras sigas Y guay Los cigarros Que siguen igual de escasos La tragedia De reciente bombardeo En la plaza del mercado Ha causado un revuelo En contra de la guerra En todo el mundo Entre las víctimas Había gente Tanto Viseni Como de Grazni Los de Viseni O sea La guerra es entre Viseni Y Graznavia ¿No? Creo Ahora no recuerdo ¿Crees que Emilia Se quedará con nosotros Para siempre? Hasta que acabe la guerra Seguro que sí Ya te lo digo Ah, no Claro Tiene mucha hambre Porque ha comido Una lata de mierda Y las latas No dan casi alimento Por eso ha durado tan poco Debería haber durado Un día más Porque comió ayer ¿Verdad? Creo que sí No estoy del todo seguro Pero creo que sí Vale Vamos a esperar un poquito Vendrá alguien ¿No? ¡Eh! Viene alguien Ven aquí A ver Cristo Espérate, espérate ¡Hostia! Estos son los que me trajeron Verduras Espérate que esto puede mejorar La hostia puede mejorar Abre tú Abre tú Venga Ya que te gusta tanto Hola Sé buena chica Y voy a buscar un adulto ¿Quieres? ¡Ahí voy! Hablemos No te arrepentirás A ver que me cuentas Verdura, por favor ¡Sí, señor! ¡Cinco de verduras! ¡Toma ya! Vivimos a varios bloques de aquí Hemos visto que os habéis refugiado En este edificio Y dado que vamos a ser vecinos Queríamos pasar a visitaros Y saludaros Os hemos traído unas verduras De nuestro jardín Disfrutadlas ¡De puta madre, tíos! Ya me contaréis Cuando necesitéis ayuda No os preocupéis ¡Puta madre! ¡Sí, señor! ¡Oh, sí, señor! No, cierra, cierra, cierra Cierra, cierra Bueno, vale Eh, cierra tú ¡Coño! ¡Vale, tío! ¡Oh, qué buena, chaval! ¡Qué buena! ¡Buena! Vale, vamos a hacer De hecho, vamos a hacer dos Mira, es que ahora consume cuatro En vez de seis ¿Verdad? Que consumía antes Eh, vale Hacemos 31 de agua ¡Ojo, eh! Ojo, que tenemos un huevo de agua Y no me había dado cuenta Pero bueno Vamos a hacer cuatro Hacemos para todo un regimiento ¡Qué buena, tío! ¡Qué buenísima! Buenísima ha sido Mira que lo dije, eh Bueno, que no sé si lo he dicho Este capítulo o el anterior Dios, estaría de puta madre Que viniesen ahora Por los vecinos Con las verduras Y tate ¡Coño! Pero te he dicho que cierres la puerta, loca ¿Qué coño haces? Cierra la puerta O vendrá el coco Vale, come La puta es que creo que esta red Ya está descompensado Por haber comido una lata Pero bueno Dejamos ahí Los tres Debería sobrar uno Cuando coman todos Vete a dormir ¡Ey! ¿Qué pasa, baja? ¿Qué pasa? Vale, esta ya está Ha descansado Vale, puede Aunque la niña no pueda construir ni nada ¿Puede mirar lo que cuesta? O sea, puede mirar los precios Como quien dice O me va a decir que no No Y construir Supongo que tampoco Aquí sí Pero para hacer sus juegos Y sus mierdas ¿No? Sí ¿Podemos hacer una comba? Ah, también hay que colocarla No podemos dejarla hasta En el cuarto de juegos Espérate No, no, no Espérate Que igual necesitamos los materiales Espérate un poco No vaya a ser Vale Tenemos que mejorar eso Pero no nos interesa Ahora mismo Tenemos que mejorar Esto también Vale, ya está descansado Perfecto, tío Perfecto Eres un máquina Compañero Eres un máquina Vámonos aquí A ver Vale, podemos mejorarlo Son 30 de materiales Nos quedamos con 18 de materiales Y nos quedaremos con 15 de madera Que está bastante bien Deberíamos hacerlo Deberíamos hacerlo Es que claro Quiero empezar a plantar Tío Quiero empezar a plantar ya Quiero empezar a plantar Cuanto antes Siempre me pasa lo mismo Quiero empezar a plantar Y al final tarda un huevo En empezar a plantar Pero bueno Son 5 materiales Me quedaría con 6 Me faltarían 2 Para poder hacerlo Bueno, y un montón de materiales Vamos a hacerlo Venga Vamos a hacerlo A ver si puedo hacer La puerta de alarma También, claro Necesito incluso más Componentes electrónicos Porque la puerta son 4 El... El... La mierda está de calor Para las plantas Son otros 4 Creo que van otros 4 En hacer la mesa O sea, en mejorar la mesa O sea, es muchos materiales De esos, eh De los buenos me refiero Son bastantes materiales De los buenos, tío Pero bueno ¡Eh! Podemos hacer otro Caja de juguetes Tiene de todo Un osito de peluche Muñecas, aviones Y coches en miniatura Y hay incluso soldaditos Pero son 30 Uf, madre mía Y estos son otros 30 y 30 Madre mía Loco Madre mía Vale, estos son 4 Vale, esto no requiere Más que 2 de los buenos Bueno, no está mal No está mal Es un paso Es un paso hacia... Hacia lo bueno Vale, pues vamos a acabar el día Perfecto Llegamos 14 minutos Y no hemos hecho nada Vale Eh... Tú vigilar de momento Dormir en la cama Y tú rebuscar Edificio pequeño Eh... Vale Pertenece a una pareja de ancianos Y su hijo Esto nos interesa Nos interesa la escuela bombardeada Nos interesa bastante Además ¡Ah! Una sierra tenemos que hacer ¡Ay! Pero para eso tenemos que mejorar la mesa Vale, pero bueno De momento no nos hace falta No me hace falta ni llevar la palanca Te diría yo No voy a llevar nada De hecho No voy a llevar nada Voy a pillar un montón de materiales Y intentar un poquito también de madera De hecho Vamos a mejorar la mesa De... De herramientas Sí señor Vamos a mejorarla Porque así podemos hacer el hacha De una maldita vez Y empezar a sacar madera Y así podemos construir eso A toda leche Lo que nos falta me refiero Esto estará cerrado Creo Sí Vale, eso es una rata Perfecto Aquí nunca suele haber... ¡Oh! La pala necesitaba Joder, solo hay una de madera Tío, en serio La pala Pero creo que podemos dar la vuelta O sea que no hay problema ¡Oh! ¡Qué putada! ¡Qué putada, tío! ¿Y hay más por aquí? No, por aquí ya podemos dar la vuelta Vale, es uno solo ¡Ay! ¡Qué putada! Pensaba que aquí no habría, tío Pensaba que habría abajo Sí, pero que podríamos evitarlos Al parecer no Bueno, no pasa nada Nos vamos a llenar rápidamente Solo tiene 12 huecos este hombre O sea que... Que tampoco es tanto O sea, de los 15 que tiene Marco Que es el máximo del juego Creo Creo que es el que más tiene Que es Marco Que tiene 15 Son 3 huecos más Que tampoco es mucho Pero al final te das cuenta De que hace una pasada O sea, parece... Parece que no es mucho Pero es un huevo, tío Es un huevaco Venga, Cristo Amigo mío Que no tenemos toda la noche Tarda un huevo, tío En quitarlo con las manos Mira que podrías Pasar por encima Ya no te digo por al lado Porque estamos en escro lateral ¿Vale? En 2D Como quien dice Pero, coño Por encima Hace un... Escala el puto montículo Y ya los cargas de vuelta, coño En vez de andar quitándolo Que de hecho El miedo que más me... El peor miedo que tengo Cuando quita escombros con las manos Es eso Que se hiera las manos Que se ponga herido leve Que me ha pasado solo una vez De las muchas que he quitado escombros con las manos Pero, joder Me da tanto miedo ahora que... Me da respeto Más que miedo Vale, listo Vamos a buscar aquí Creo materiales normales, eh Eso es lo que... Esto quiero Voy a quitarlos de aquí Así Cuando vuelva no tengo que volver a mirar El montoncito O el montículo Nos podemos ir quitando de ahí Vale, venga Perfecto Aquí tenemos 3 Vale, me llevo estos también Lo quitamos de en medio Siempre que estás todo al aire Me da un poco de cosa, eh No voy a hacer que haya un francotirador o algo Que nos joda vivos No parece que haya Oh, esto es lo que andaba buscando Vale Me llevo todos estos Dejamos ahí uno de madera A ver si me acuerdo Para no volver a mirarlo Saber que solo hay uno de madera Vale Aquí ya vamos a dejar más de madera Vamos a pillar más Perfecto Abrimos hueco Vale Vale, con esto en principio Me debería de bastar, eh Abriremos el atajo de abajo ¿Puedo? No Porque esto creo que está con Barrotes Podríamos hacer el atajo de aquí Pero como no tengo la pala Como que paso bastante Uh Vale, pues voy a llevar más, eh Voy a llevar más Que necesito bastantes materiales Madera también Necesito 30 de madera Ojo Pero ahora mismo Quiero materiales Para hacer el hacha y demás Vale, esto también me interesa bastante Vamos a echar un vistazo rápido aquí Y nos piramos, eh Porque tampoco O sea, no puedo llevar nada más O sea que Pasando del tema Vale, esto está también bien Vamos a pirarnos Vamos a pirarnos Construimos Mejoramos la mesa de craft La mesa de crafteo De las armas Hacemos el hacha Sacamos un montón de madera De los muebles Y palitos Importante para cuando venga el invierno Y para cocinar Y con eso Y los materiales que llevo ahora A lo mejor podemos Bueno, seguramente podamos hacer El tema de De la alarma La puerta con alarma Que estaría bastante bien Para que por lo menos La niña duerma con un adulto Que yo creo que es un plus No sé qué le dará No sé si seguridad O nada Pero, coño Es un plus ¡Eh! Logro desbloqueado Nota Evitar lo peor ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¡No! Han entrado Nos han asaltado ¿Ha pasado algo? Alguien ha intentado robarlos Ninguno de nosotros Ha asustado de herido Vale, vale Bien, bien Y no han robado nada Perfecto No ha pasado nada ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Está bebiendo café, ¿no? Supongo Ah, está bebiendo café Bio, a ver Mi historia Mucha gente de nuestra zona Vivía en el sótano de su casa Por precaución Nos sentíamos mucho más seguros allí Pese a que las condiciones de vida No eran las mejores He oído historias de gente enterrada Viva en sus sótanos Pero no se las cuento a Iskra Porque no creo que se asuste Lógicamente Lógicamente Bio Día 7 Unos hombres malos estuvieron aquí anoche Vinieron a robarnos Y nos hicieron daño ¿Por qué? Uy ¿Por qué hicieron eso? No os hicieron daño O sea, no nos han herido Vamos La última vez que tuve tanta hambre Fue cuando se había Cuando solo había unas gachas asquerosas para comer No me las comí Y no me dieron nada más en todo el día Como castigo Jeje Vale, puedes comer, ¿eh? No te preocupes Puedes comer Sin ninguna Sin ningún problema Cuando quieras, ¿eh? No tengas prisa Ah, vale Que le está contando Lo que ha pasado Eh, vale Vamos a mejorar esto Lo primero A ver esto ¿Qué nos dice? Tengo que conseguir comida a toda costa Debo pensar en una forma de hacerlo Tenemos comida de sobra No te preocupes Pues que son 30 materiales Tío ¡Waah! Pero es que Sin el hacha No podemos pasar, ¿eh? No podemos pasar sin el hacha Así que hay que hacerlo Es necesario No te preocupes, corazón Yo te protejo Tienes que hacerlo No te preocupes Que no ha pasado nada Lo haré Vente a jugar con ella Eh, ay, no Que, joder Primero tenías que haber comido, coño Bueno, no pasa nada Vale, tenemos materiales Y un huevo de materiales más Que nos quedarán por recoger, ¿eh? En En La escuela Lo cual es maravilloso Vale Tenemos el hacha Uh, estoy sin madera, ¿eh? Estoy sin madera, tío Ah, bueno, pero claro Hacemos el hacha Y ya podemos maderear Míralas Jugando por telepatía Es porque he construido la esta, ¿verdad? Qué divertido, Iskra Sí, mañana lo intentamos de nuevo Eh, ¿sigues enferma, por cierto? Sí, sigue enferma Vaya putada Vale, eh Vete a comer, te he dicho Venga Y tú también Y tú que has hecho el hacha Puedes empezar a hachear Vale Tenemos el armario Este Tenemos este Y dos de estas, ¿no? Ey, ¿por qué el armario de arriba no me...? Ah, sí, vale, vale O sea, tenemos tres armarios Guay ¿Has terminado? Sí Vete a por esto Tú vete a comer No, 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 no Haz algo útil, compañera Recoge las maderas y las mierdas estas Vale Ahí está Joder, que es que va rapidísimo, tío Qué pasada Coger todo Vale Esto también Por aquí abajo nada más Ah, sí, esto también Uy, pues hay bastantes cositas de madera Coño, y el armario Que los armarios son lo más importante de todo ¿Has comido? Sí, has comido Vale, pues puedes ir a dormir A recuperarte Ahora, venga Vale Ahora que pienso Lo de dormir con un adulto A lo mejor me consume solo una cama Ahora que lo estoy pensando Igual podría haberme evitado a hacer una cama Es probable Mejor todo Perfecto Vale Y nos quedaría el de arriba solamente Eh, puedes ir a jugar Ay, no, 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 no Joder, siempre me confundo, tío Pienso que lo tengo seleccionado Y no es así Vale, pillamos 5 Perfecto Eh, de arriba en un momento Bueno, en un momento Se tarda bastante en ir de abajo a arriba Pero bueno Vale, y con estos Con esos de madera 31, o sea que andamos muy bien Ahora mismo de madera Y palitos Como andamos 31 también Vale Pues estamos muy bien de todo De todo un poco Vamos a ir para arriba A chear eso Debería Es que claro Al estarse recuperando Me da como cosita, ¿sabes? Porque es que Me da la impresión de que tarde o temprano Se va a poner peor Como la empiece a mandar cosas Se va a poner peor seguro Así que voy a pasar un poco 7, perfecto Vale, vamos a ver Si puedo hacer la puerta con alarma Así ya los días Podrían ser más productivos Sobre todo para la chica esta Para la... Emilia A ver No puedo hacerla 30 Uy, esto tampoco Entonces Vaya mierda Vale, necesito más materiales Muchos más materiales Bueno, está bien también Oye Así le mandamos a descansar Y listo A ver Iskra Ponte a escuchar la radio Y lo dejamos por ahí La tragedia de recente bombardeo Ya lo sabíamos El líder rebelde nos ha pedido Que avisemos a los oyentes De que no crucen el frente El incumplimiento puede conllevar la muerte Fenomenal Vale, cálidos y despejados Guay Vale Acabamos el día Y lo vamos a dejar por aquí Llevamos 25 minutillos Así que nada Lo dejamos por aquí Y en el próximo capítulo Volvemos a la escuela bombardeada Que se me ha olvidado hacer La sierra Por cierto Me acabo de dar cuenta Pero bueno Llevaremos la pala Haremos hueco Y Y de momento Y pillaremos materiales Sin más Lo dejamos por aquí Como siempre Mañana más y mejor Venga chavales